Vamos a deleitarnos y vamos a clamar el nombre del Señor, aleluya Clamando estoy a Ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que Tu poder descienda sobre mí Y que me cubra con la nube de Tu amor Que Tu presencia nunca me falte Y que Tu Espíritu sea mi fortaleza Clamando estoy, confiando en Tus promesas Clama a mí, yo te responderé Clamando estoy a Ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que Tu poder descienda sobre mí Y que me cubra con la nube de Tu amor Clamando estoy a Ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que Tu poder descienda sobre mí Y que me cubra con la nube de Tu amor Que Tu presencia nunca me falte Y que Tu Espíritu sea mi fortaleza Clamando estoy como el pueblo de Israel 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 Llamo a mí, yo te responderé Que tu presencia nunca me parte Y que tu espíritu sea mi fortaleza Llamando estoy, confiando en tus promesas Llamo a mí, yo te responderé Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el voto, yo siento paz Yo siento el amor de mi Dios me da Yo siento el voto, yo siento paz Yo siento el amor de mi Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios 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 Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento vos y yo siento paz Siento el amor que Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios Fuego ha bajado del cielo Fuego ha bajado del cielo ¿Quién lo apagará? 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 Si el Señor lo ha dado ¿Quién lo apagará? 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 Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá Permanecerá, ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar Manda fuego, santifícanos Señor Manda fuego, santifícanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo, no vivo yo Más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo, no vivo yo Más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo, Espíritu de Dios. El poder del Santo, Espíritu de Dios, el poder del Hijo, el poder del Santo, Espíritu de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Bendito sea el doble del Señor. ¡Vamos a seguir alabando! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!